Atención amigos de Jóvenes Construyendo el Futuro, el día de hoy y mañana serán los últimos días para poder vincularse a la plataforma, a un centro de trabajo, a una capacitación, así que apresúrate, apúrate si eres de primera baja, es decir, si ya estuviste en un centro de trabajo y tienes tu última oportunidad, solamente para ustedes, becarios de primera baja, está disponible y abierta la plataforma. Para todos aquellos que son de nuevo ingreso, en el mes de febrero se estará abriendo dicha, pero hasta el día de hoy no hay fecha exacta, nosotros te estaremos informando en este tu canal, por lo que te sugerimos y recomendamos suscribirte y seguirnos para no perderse de esa información muy importante. Recuerda, estamos subiendo todo lo relacionado al programa, próximas fechas de pago, próximas fechas de apertura de plataforma y todo lo que tienen que saber los tutores y becarios de este programa. Por ahora sería todo, regálanos un like, déjanos tus dudas y comentarios, comparte el video con tus amigos y conocidos y nos vemos en la próxima. Adiós.